Establecimos algunas tareas en este tiempo y en estas tareas en el tiempo primero estaba la presencia o fortalecer la presencia de los controles militares y policiales establecimos un mando unificado, hay 240 elementos de policía y fuerzas armadas dedicados a estas funciones de control hemos de forma paralela e inclusive con anterioridad iniciado los procesos de investigación y de judicialización sobre las actividades mineras ilegales se estableció la demolición de los cuatro bloques y retiro de escombros de la escuela afectada, esto ya se ha cumplido totalmente y para finales de este mes, es lo que vamos a evidenciar también el día de hoy el cumplimiento de los trabajos por parte del INIGEM que es la obra de remediación en este socavo basados en esos informes que se tengan ya hay el equipo de trabajo establecerá cuáles van a ser considerando el informe técnico y considerando también el desarrollo en este caso de Saruma y Portobelo como cantones qué acciones y dónde se focalizarán las acciones para poder remediar los daños causados y que no suceda lo que desafortunadamente ha sucedido en Saruma y las afectaciones que tenemos en Saruma desafortunadamente y hay que decirlo ninguna de las concesiones que estaban en la zona tienen todos los permisos en regla son las que tenían los permisos de concesión pero no tenían los permisos que otorga la cenagua o que otorga el medio ambiente entonces con el presidente de la república esta situación fue expuesta al señor presidente de la república el presidente de la república ha dispuesto que se dé una prórroga de tres meses para que estas concesiones las que no influyen las que no tienen sus labores mineras para o apuntan hacia la zona de Saruma tienen tres meses para poder regularizar sus permisos tanto de medio ambiente como de la cenagua